Hola, hola mi amigo, si quieres conocer sobre el efecto K-Loop y sus dos variantes en Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. ¡Vamos con la intro! Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. Antes de comenzar o de continuar, pues deseo enviar unos saludos muy grandes a todos los seguidores de este canal, a todos los suscriptores, a todas las personas que nos visitan esporádicamente, están viendo los videos, están comentando, están dando like. Para todos ellos, un abrazo muy grande, gracias por patrocinar este proyecto que tengo. Me siento muy contento porque ya recibo mensajes de todas las partes del mundo, desde Asia, desde Japón, África, Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Suramérica. Bueno, desde todas las partes hasta de Australia, tengo por ahí algunos comentarios. Entonces, es gratificante saber que estamos llegando cada día a más gente. Y por eso, pues, quiero enviarle a todos un abrazo muy grande por patrocinar este proyecto, por estar con esta comunidad. Entonces, en el efecto de hoy, o en el video tutorial de hoy más bien, vamos a hablar sobre dos efectos, el keyLoopDown y el keyLoopUp. ¿Qué significa que se ejecuta un efecto cuando esté haciendo loop? Ya sea subir el key o la clave o bajarla. Estas son las dos. Un usuario en días pasados me había comentado sobre este efecto, pero no lo había visto en la zona de descarga de Virtual DJ, porque, pues, predeterminadamente no viene con Virtual DJ, sino toca descargarlo. No lo había visto y, pues, apenas lo vi, yo dije voy a hacer un video tutorial porque me hacía algunas preguntas muy interesantes. Primero, como ustedes ven, si vamos a la parte de configuración, aquí no nos aparece nada para configurar. ¿Listo? Y cuando lo ejecutamos, tampoco nos ejecuta nada. Van a ver, vamos a hacer una práctica. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué? Para ejecutarse necesita dos características. Que esté el loop activado y que esté el efecto activado. ¿Sí? Y no tiene nada de configuración porque la configuración la hacemos aquí, variando el loop que nosotros tengamos. ¿En qué consiste este efecto? El efecto consiste en que cada vez que yo active el loop y le dé efecto, o active el efecto, cada vez que se haga un loop, él va a subir de tono o va a bajar de tono. ¿Sí? Entonces, dependiendo del efecto que escojamos, que me parece, pues, digamos que ahora que tocamos y vamos hablando de este tema, Algo para mejorar en este efecto para Virtual DJ es que solamente se cree un efecto y que en la parte de configuración, ya sea moviendo nosotros la perilla a la izquierda o a la derecha, se sube o se baje el tono. Queda más fácil y queda para la parte de selección, ¿cierto? Pero bueno, vamos a arrancar. Eso de pronto le llega a la gente de Virtual DJ. Yo sé que ellos constantemente están trabajando y están arreglando, modificando y perfeccionando cada vez el programa y sus plugins. Entonces, para activarlos se necesita estar el loop activado y el efecto activado. ¿En qué orden? No importa. Desde que los dos estén, él lo ejecuta. Podemos estar en un loop y activamos el efecto y automáticamente se empieza a ver. O podemos activar el efecto y después activar el loop. Apenas entre el loop, entonces empieza a correr el efecto. Para salirnos, también lo mismo. Podemos desactivar el loop primero o desactivar el efecto, como ustedes deseen. Vamos a hacer una pequeña práctica para que vean ustedes más o menos qué es lo que hace este efecto. Entonces, estamos en down. Quiere decir que el efecto nos va a llevar hacia abajo. Que el key va a bajar la clave. Va a bajar, entonces se va a escuchar cada vez más grave, más grave, más grave. ¿Listo? Y el loop es todo lo contrario, de grave a agudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como lo pudieron escuchar, va a ser muy estupendo utilizar este efecto cuando estemos de pronto en un bajón o en una subida de la misma canción, como para darle un poquito más de profundidad o para nosotros crear nuestros propios bajadas o subidas dentro de una canción, ya sea del género electrónico urbano, bueno, ya ustedes mirarán en qué canción y en qué momento lo pueden utilizar y se va a escuchar. Muy bien, recuerde que esto necesita mucha práctica. Aquí simplemente les estoy dando como una guía a la teoría, pero están ustedes, estar constantemente practicando y asimilando estos conocimientos. Esto no se asimila solamente con verlo una vez y listo, hay que practicarlo. Entonces vamos a ver el otro efecto que es K-Loop Up, que es hacia arriba. Deben estar muy pendientes porque si dejan activado el uno y ejecutan el otro, no va a hacer absolutamente nada el efecto. Entonces ahí está desactivado, K-Loop Up y vamos a arrancar. Entonces si arrancamos de una vez, él automáticamente empieza en cada ciclo a subir. Vamos a ver la práctica. K-Loop Up K-Loop Up Bueno, como ya lo pudieron escuchar, esta es más o menos la intención del efecto. Subir y bajar, la clave, va a ser muy útil. Para la música electrónica va a quedar, pero muy muy bien para nosotros ir haciendo o modificando en cierta forma cada versión. Espero que les haya quedado muy claro. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.